Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un car reset o borrado general en nuestro celular marca Alcatel, el modelo es el 4003A Para hacerlo vamos a colocar la batería, tapa, vamos a oprimir el botón de subir volumen y enseguida el botón de encendido En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos manteniendo el botón de subir volumen Ahí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este menú Vamos a elegir nuestro idioma, en mi caso es español y voy a seleccionar la opción oprimiendo el botón de encendido El menú se me va a mostrar en español porque fue el idioma que yo elegí Enseguida nos vamos a desplazar la opción llamada borrar datos, reiniciar valores de fábrica y vamos a oprimir el botón de encendido Enseguida nos vamos a desplazar la palabra sí y vamos a oprimir el botón de encendido y comenzará el borrado Este procedimiento puede tardar algún momento, es cuestión de esperar Enseguida nos vamos a desplazar a la opción borrar partición de la caché y con botón de encendido seleccionamos Y listo, aquí solamente nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido De esta forma se hace el borrado general en este Alcatel Bueno compañeros, si les fue de utilidad les invito a que se suscriban a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima